Hola y bienvenidos fans de B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Rise of the Tomb Raider El segundo juego que salió hace 3 o 4 o 5 años para la previa, la precuela de la historia de Lara Croft Y vamos a darle... continuar, no, esta he probado a ver como se grababa, en teoría se hace todo bien Así que vamos allá, nueva partidaza Eh... dificultad de sacar de tumbas, vale, algo normalito, vale, algo normal, asequible, tranquilo, sin ningún tipo de problema ni complicación Y vamos allá El Lord Croft Me gusta este doblador Y perdemos la capacidad de maravillarnos Pero no todos Los exploradores que buscan la verdad Ellos son los pioneros Quienes definen el futuro Ay, Dios, que frío Si han tirado el juego, ya me da frío por el agua y la ligera de ropa que iba a Lara Aquí Los otros Están perdidos Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas Es el M-Page La ciudad perdida está ahí arriba La dobladora es otra Será una ascensión complicada No voy a dar la vuelta O no No, no es la... Es la misma, ¿no? Lo sé Yo no aseguro que es el mismo Deberías quedarte aquí con ellos No lo sé Parece la misma Pero hay como algún matiz ¿Qué más da? Lara es Lara Madre Dios Se ve súper bonito el juego este En comparación a la anterior Se veía bien Este se ve... Se nota que pulieron Habrá que ver el siguiente Para el siguiente supongo que tardaré un poco más Porque no lo tengo comprado Y no tengo dinero Por comprarlo El Shadow De este no tengo ningún DLC ni nada Así que no jugaremos He mirado que había la tumba de Babayaga No sé qué rollos No me interesa ¿Qué estáis buscando? No tengo ni idea en este Qué es lo que están buscando Mira la nieve Is this Red 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 Redemption 2? Se va borrando Se va borrando Se queda No parece que se queda Qué guay Se ve chulete Este nunca me lo he pasado El anterior sí que me lo había pasado Este nunca Así que seguramente Tarde más Porque quiero pillar coleccionables Y todo eso Se quedan las huellas Bueno supongo que allí ya se borran Qué guay Joder Mierda ¿Estás bien? Perdí pie Estoy bien Ye 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 Que me voy a hacer Estáis como muy No sé Eso te iba a decir No estáis agarrados A una puta mierda Ay 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 Tendríais que haberlos agarrado a algo ¿No? Yo no Estoy aquí Voy a bajar a por ti No 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 Es demasiado peligroso Estás gordo Puedo volver a subir Vaya escalables Ah escalables Quédate ahí Y al menos empiezas ahora con esto Al menos tienes dos pioleta ahora Afortunadamente Ahora tienes dos Como mola el sonido Es muy satisfactorio Y Vale es igual ¿No? El control es exactamente el mismo Vale Que llego Y Un momento Perdón 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 No me he enterado Tenía que ir un momento Que ha venido Mi abuela a casa Ya está Seguimos Porque OBS no tiene un botón de pausa A lo mejor tiene un botón de pausa Estaría súper bien Que hubiera un botón de pausa De grabación No está mal Si el tiempo empeora Podemos repugnarnos En esta cueva De verdad ¿Crees que encontraré Una ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota Pero ese viejo rastreador Dijo que había visto ruinas En lo alto de estas montañas Lo de siempre Que siempre se dice Cuando hay ruinas En lo alto de las montañas Ha habido ¿Alguien detrás? Habéis visto Ah la sombra Había visto como un brazo O algo Siempre ha habido Literalmente Cientos De satélites Madre de Dios Que chulo Que han visto esas ruinas Antes que tú Así que no No puedes descubrir nada Que no esté bajo tierra Debería ser suficiente Casi hemos llegado A la cima No mueve los labios Jejei Estás bien Me has dejado pasar Por algo eh Cabrón ¿Qué pasa? ¿Estás bien quieto? Dios Mira eso La dobladora Sí que es la misma La La El modelo de cara No Parece el empage Tiene los rasos Más redonditos Que la Que la Lara anterior Esto parece estable Pero mantente cerca De la pared Vale Espérate Que tenemos que saltar Parece que tenemos Que subir desde aquí Estad de atenta Por si cae algún trozo De hielo Yona esto no va a ocurrir ¿Eh? Estás listo Manos a la obra Ya Ah bueno Al menos se estira El cable Que susto Pensaba que teníamos Que saltar a la vez O algo ¿Cómo vas? No Ojo Tengo frío Que huevos Tenéis Con razón Nadie llega A estos sitios Claro Que es la Es la cosa Si con satélite Ves una ciudad perdida Pues Vas En helicóptero En avión Voy a sujetarme bien Vas a poder cruzar Puedo hacerlo No No puedes Ñe Sí Pues te va a tocar Ah perfecto Que te voy a hacer el carrito yo Tú que sabes No me estás viendo Se ve muy chulo Adiós Gímico Una mierda Una mierda Llegas ahí Gímico 2 Te imaginas Vaya hombre Nadie había visto esto Nadie había visto esto No había satélites Encima de esta zona No ha pasado ningún avión Nunca Saca plus Está muerta De que vale una cuerda de seguridad Cuando no No te salva El impulso cinético Una más ¡Nya! ¡Jupe que bien! No sale nada bien ¿Eh? No Que ya Que ya Que ya Que ya Que ya ¡Y! Ya está Que voy Que voy Ya no estás tirando de mí Anda Mada experiencia Vaya Hombre Pues hay todo peor Es que habéis venido Como muy poco preparados ¿No? Claro Corre de una avalancha ¿Ves? Mira que veo humanos No hay botón de correr ¿No? Como en el anterior Supongo que simplemente Si hacia adelante Ya está ¡Corre Lara! Uy que me caigo ¿Es una rueda? Sí Sí que es una rueda Es un Super bulldozer Coche ¡Ah! ¡Dios! ¿Tú crees? Esa cuerda Podría llevar Literalmente A cualquier sitio ¡Madre mía! No, si no acaba ¡Y! Te trasporto No, si no ha acabado ¡Oh! Madre mía Pobre Lara Que llevo Que llevo Que llevo Vamos Ya está muerta La fuerza de Tan solo la fuerza Es como Un coche golpeándote Sí Tirita 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 Tienes motivos Tienes que tener Tienes que tener Escarcha Hasta en los homóplatos Por dentro Se te ha metido en el cuerpo Por los poros Dos semanas antes Londres Inglaterra Eso era gímico ¿No? Este usa Windows Yo creo que sí Hay un pozo de verdad En muchos mitos ¿El santo grial? Una verdad no científica ¿En el tíbet? La llave para el secreto De la vida eterna No me jodas Tal vez haya encontrado Otra pieza del puzzle El, el grial ¿Es el grial? No estoy solo En mi búsqueda Me están siguiendo Observando cada uno De mis pasos Hasta conozco Trinidad O sea, algo Tiene que ver con La trinidad No, what? Una secta antigua Y violenta Que ambiciona Controlar el futuro De la humanidad Los, los Illuminati ¿No? Usa Windows Si algo les ocurriera A Lara O a Ana Nunca me abandonaría Rescatados Ah, no era esta Una que buscaba Era otro pavo Si, es el En page Segurísimo Es que poco me gusta Esa actriz Ya lo siento Creo que la única Película que recuerdo De ella Es la de Juno Y me dio Mucho cáncer Esa película En este momento Es Nathandrake El que te ha estado Mirando Te imaginas Jope, cuanta peña Va a entrar en esta casa Tío Si te imaginas Que está todo el mundo Escondido ¿Qué haces? ¿Cómo vas a matar Alguien aquí? Ah No es su madre Es su madre Ya está Por eso la llama Ana Como, mira el pelo Era Ah, no se llegó a casar Era simplemente Ayudante Novia Mira el pelo de Lara Por favor Mira el ojo ¿Por qué tiene el ojo tan rojo? Tiene los ojos rojísimos Está hecho a posta Está muy bien hecho El siguiente va a ser una pasada No sé si mi ordenador podrá Bueno, puede con este Y me sorprende Mira, mira Vale, no es el M-Page Pero está jodidamente bien hecho O sí que es el M-Page No lo sé, tío Soy imbécil Pero Está muy bien eso, tío Lara es una maravilla De hecho Es el M-Page, seguro No podía parar y decirlo Tanto el juego Qué tonto soy No voy a parar de decir Todo el rato ¿Es el M-Page? No es el M-Page ¿Cómo que la prensa amarilla Ataca a Lara? ¿Por qué? No me he enterado de eso What? Espera ¿Esto es Siria? ¿Y el Hielo? Nos internamos en zona de guerra ¿Estás segura de esto? Estamos cerca Debería haber un oasis en el cañón justo delante Está perdiendo el tiempo Aquí no hay nada Mola que el El GPS, el mapa Es igual que el El mapa del juego Aquí pasa algo Este La milicia Lo mal Oh oh Me ha vendido ¿Verdad? No Hostia Qué tonto eres Ha sido una buena idea Lo de venderle Venderla Maravilloso Ha sido un buen plan Por parte de este hombre Oye, ¿puedo jugar en algún momento? Llevo 20 minutos Y solo he movido a Lara Por la nieve A ver Yo te pago Y tú la llevas a este sitio Donde le vamos a disparar Fue en plan Pero a mí me disparáis No, no, no Por favor Vaya por Dios Ah, que todavía tengo esto Yo sin mi problema No voy a ningún lado Por favor Al menos aquí hace calorcito Anda Ya ha pasado el gameplay Joder, tío Muy bonito, ¿eh? Muy de fantasía Ay, que me duele todo Me imagino que esto será como un En plan Un capítulo cortito Y después volveremos a No, si la naturaleza Muchas cosas es Pero estable no No hay ningún lugar Pues el que pasa es que sea estable Había algo en las notas de papá Sobre esto Se decía que la tumba del profeta Estaba oculta En los acantilados De una de las ciudades Olvidadas Joder La leyenda habla de un oasis Donde enterraron al profeta Ya está Esa es la pista de tu padre ¿Y necesitabas volver a oírla? Joder, tío, no sé Pues que era en un oasis Lo oyes una vez y ya está Ay, ¿Puedo cogerme? Venga, no Vaya, hombre Qué bien que era aquí Toma El profeta es Jesucristo Vale, un momento Ah, mapa Bonito Vale ¿Por qué iba yo a querer caminar? No, o sea Supongo que se alejarán De lo que es la religión cristiana En el sentido de que El profeta no va a ser Jesucristo Porque ella diría Jesucristo Pero algo tendrá que ver, seguro Vaya, hombre Has cambiado de la antorcha A una varita de luz Es bastante Está bastante bien Es una buena mejora Increíble Es una indicación No sé muy bien Cómo traducirla Qué pena, eh Pero esta palabra Es como en No Man's Sky Que solo sabes De palabra en palabra Mapa actualizado Mapa actualizado Has descubierto un monorito Esto va para algo Ah, se puede traducir Pero no puedo leer bien Las palabras Qué guay Vale Aquí aparece Realizando milagros curativos Las notas de papá Mencionaban esto Pero tío Esto es muy Esto es muy Cristiano ¿No? Me refiero Esto es religión Cristiana pura No sé Vale, aquí te marcan las cosas ¿No? Murales Vale, pero esto No puedo leerlo Porque no tengo nada Es que si tienes murales Pero mejor Sabes las líneas lingüísticas Vale, pero no O sea, no tengo Sube la traducción de griega Nivel 1 Para desbloquearlo Ah Este profeta Ah, mira Sube el griego Madre mía Está bien visto esto What the fuck Es que quiero leer más de esto Así subo el griego ¿No? El profeta Hablando con un ejército extranjero Probablemente los rusos Los convenció Para deponer las armas Me gusta que aprendas griego Leyendo estas mierdas Estos son los milagros Del profeta de Constantinopla Asesinado impiamente Por la orden de La trinidad La trinidad Vale ¿Quién le iba a decir? Vale, pues ahora tenemos griego a tope Un poco oxigado O sea Ojo O sea, el de jugador Marca cualquier elemento del mapa O sea, el de jugador Las vengan Vale, lo típico, ¿no? ¿Qué es lo que me señala? Lacuna ¿Esto? ¿Tú crees? Vale, no Pero en serio Pregunto ¿Cómo has aprendido? Monedas antiguas Monedas componentes Me mejoras equipo ¿Cómo has aprendido griego? Leyendo esta cosa O sea, leyendo los murales Que había aquí Vale ¿Me marca los murales En algún lado? Siete Vale, voy a poner siete Ah, mira, están aquí abajo ¿No? Murales cuatro de cinco Uno, dos, tres Cuatro Tiene que haber uno todavía Vale Desafío es cero Leica es uno de dos Vale Bueno, ya veremos Ya veremos Ya veremos Eh Si voy a la Q Vale, me marca los murales Ah, no, no No me he marcado Los murales tampoco Jope Tiene mancha de sangre, tú No me digas Acá es que una roca por la mitad Adiós Vaya, por favor La ciudad perdida Es fascinante Ojalá papá lo hubiese visto Pues no te ha costado mucho Entrar aquí Partamos del hecho De que solo has llegado aquí Gracias a que el tonto Aquel te vendió Si no Si no, no hubieras llegado a Aquí Vale Pues me he suicidado Se ve como Si, se ve como Cae el suelo Perfecto Recoge botellas Ah, se puede lanzar objetos Habrá que ver el combate Como ha mejorado Que otras armas hay Y cosas así Hay que ver Hay que ver Lo de siempre Se han conseguido Llegar hasta aquí No hay tanto rollo De De seguir pistas Y mapas Y rollos Porque Aunque si Como dice Indiana Jones La mitad del trabajo Un arqueólogo Se hace en la biblioteca De hecho Generalmente Los arqueólogos No son así La gente O sea Está bien que los videojuegos Y el cine Hayan pintado a los arqueólogos Como gente Como héroes Super guapos Pero los arqueólogos En realidad Son peña En una biblioteca Que le dicen a la gente Oye tú Escucha Ve allí Y busca Ellos a veces van Obviamente A veces van Muchas veces Pero Pero van con equipos Y esas cosas No ellos solos En plan Yo puedo Además Les financian En las universidades Y tal Vamos a escuchar La voz de mi padre Grabando mierdas Todo el rato ¿Cuánto te dura La varita de luz? Joder Buenas armas Pilla una Lara Pilla el Larpon ese Se ve bonito Eso te iba a decir La luz química Dura Un poco Que miedo Un esqueleto Literalmente En el anterior juego Caminaste sobre Un Una pila De carne De cadáveres De carne Si que da bastante miedo Con los escorpiones Pero Hay que hacer algo F ¿No? Patada es F Lo desbloqueado Tras los pasos De su padre A tumba El profeta Aquí hubo una batalla Soldados armados Contra peregrinos Devotos La orden de la trinidad Sorprendente El profeta Asesinado Por la orden De la trinidad ¿Quién dibujó esto? En la tumba Del profeta Bueno claro Si es la tumba Ya estaba enterrado Hijo mío La orden de la trinidad Se ha enterado La orden de la trinidad Se ha enterado Que los seguidores Del profeta Están construyendo Es el más misma voz Que Croft Una gran tumba Un oasis En las afueras de Berea Pero lo que más me preocupa Es que mientras nosotros Creemos que estaban Construyendo una tumba Para su profeta La crinidad cree Que aún sigue vivo Nos hemos enterado De que está predicando Sus herejías En los ciudadanos Del lugar Atrayendo cada día Más gente Con sus historias Como venció a la muerte Es un mentioso Un herej que firma Cerminados Solo podrían ser divinos Me juraste que había muerto ¿No has fallado? ¿Entonces está muerto o no? Más gente antiguo El líder de la orden De la trinidad Seguirá al profeta A sus seguidores Hasta este lugar Entonces murió ¿O no murió? Hay que ver Que poco se ve El No sé que desafío Es este Incensarios Pío un hacha O algo ¿No? No sé Vaya por Dios Ah, tengo una pistola ¿Qué te parece? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la llevo? No la había visto Me voy a dejar Mil coleccionables Infinitas Tengo infinitas Falas ¿Tú crees? Ayúdame Esperemos que funcione Tal vez haya un modo De soltar ese avión Sí, lo hay Esperemos que funcione Pero necesito un lugar estable ¿Me puedo subir aquí? Sí Y como todo te sale bien Pues ya está De nuevo Mira que no tengas ningún arañazo Porque la cantidad de gangrena Que tenga que haber en este En ese agua Con las momias flotando No de bacterias Ni virus Gangrena Vaya por Dios Vaya por Dios Nada, nada, nada Qué bien te sale todo Niña Ay, qué asco Que te has metido eso en la boca Está bien el cadáver Es eso Qué guarrada tú Hostia Sí, sí Mucho Entiendo que Si me dejo aquí un Eh, mira Hay cosas, ¿no? A ver Hay hijo de monedas Lo podemos ir pillando Puede saltar si quiera Tengo que encontrar Una forma de ascender La encontrarás Si elevas el nivel del agua Niña Saca plus Solo te marca los alijos Nada más Pero bueno Y Y Wow Porque se ha quedado levantado En fin Como sea Ajá Quiero eso Siete monedas Qué pocas, ¿no? Bueno, menos un sistema monetario Ahora Un caballero de trinidad Sigue el resto de la intención De aniquilar al resto De ese profeta No quieren caerse Ningún resto Mi señor Lo que dice es imposible Yo mismo clavé una lanza Del corazón del profeta Lo vi morir Sin duda Su gente ha vestido De la túnica El profeta asesinado Para continuar sus mentiras Están acabados Desacreditados Y exiliados Nos dirigimos al sur Y pasaremos con la espada Al resto de su gente Pero el profeta está muerto Lo juro Revivía, ¿no? Tenía el Santo Grial De No será el Santo Grial Será algo así Pero no creo que se metan con Arca de la alianza Esas cosas Joder, macho Cuántas cosas Dos monedas Una mierda Ya había 50, tú Ay, qué difícil es Marcar esto, tú Ah, esos son los incensiarios Que hay que derribar Seguro Vaya por Dios Lástima que sea el primero que veo Me pregunto si aquí podré volver Como es un flashback Quizá no Es que no te marca nada O sí O sí Ah, vale, no Es el desafío Vale Ya Tú, tú, tú No, no, no Joder Qué desastre A ver Lo estoy viendo Eso te voy a decir Hay que entrar Párate a leer, rápido Mi señor Mi señor Me he encontrado Soy el profeta Y planeado a matar a todos ¿Qué hacía tan peor soy el profeta? Mi señor Que habló al frente De un pequeño ejército De fieles Armados y preparados Y que traigo buenas noticias Hemos encontrado La tumba del profeta El camino Fumos atacados por fanáticos Que vestían los colores del profeta Pero los vencimos Me cago en el perro, tío Pero los vencimos con facilidad Dejamos que uno es capaz Y decidimos hasta lo así Si el profeta escapó de la muerte O si esta persona viste Ahora su túnica No importa Todo perecerá en el interior Y al final se convertirá En una auténtica tumba Mierda Ya casi están dentro Bueno No pasa nada, eh, Lara Eso no son, ¿no? Oh Me gusta bastante El concepto De los incensarios Es por aquí, ¿verdad? Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr No sé si hay algo allá arriba Entiendo que no Tío, ¿quién? Oh, Dios ¿Por qué está ladrando tanto el perro? Cago en la leche La madre que me trajo No se calla A lo mejor es que han llamado a la puerta Y es el cartero que busco Que viene a traer mis cosas Uy, Dios, lo he visto Lo he visto tarde Seguro que te las puedes saltar segurísimo Tengo que hacer subir el agua ¿Cuánto texto? Mi señor Confiado en poder acabar con la influencia del profeta Pero está claro que no salió como lo habían planeado Mi señor, los últimos seguidores del profeta Se han de tinchar dentro de su tumba Acampamos a la entrada Y nos están esperando para atravesar sus barricadas Vi al hombre que dice ser el profeta Antes de descargarse en las puertas Y tengo que admitir que el parecido es asombroso Pero no puede ser No importa Todos habrán muerto antes de amanecer La orden de trinidad Verá como acaba esta herejía Era él, ¿no? O sea, revivió Tenía el poder de Jesús consigo Y... Gracias Por el dato A menos te limpias Dios Digno de espectáculo Vale Entiendo Que lo que quiere es Que me suba aquí Que me suba aquí Ah... Todo va bien Hombre calaver Ah, que quería subir aquí arriba Uy, casi lo omito Bien Experiencia Oh Dios Que susto Pero si revivía Porque tenía una tumba ¿Cómo te construyeron una tumba? Está vacío Obviamente vacío Chica, lee los textos Pues que no... Que no está muerto Oh vaya Han entrado desde arriba Si, van Kalashnikovs O los malos ¿Qué va a hacer un directo? Ah, es de la trinidad A lo mejor Quiere Destruir el El lugar La tumba del profeta Tras todo este tiempo Tú eres de los buenos O de los malos Si Dios quiere ¿Qué artefacto? Perdona Is that a more fucking Jesus reference? Alguien se va a dar un tiro en la boca Conforme se abra ¿Quiénes sois? Eres una chica lista Creo que lo sabes muy bien La trinidad Vaya Ah, va Porque lo llevan en el... No sé de qué me hablas No intentes engañarme Nos has traído hasta aquí Mira Cuando llegué Ya estaba vacío No había ningún cuerpo Ni mucho menos Un artefacto Matadla Si es de juego ¿What? ¿Cuándo? Ah, qué guay ¡Abajo! Qué buena idea ¿Cuándo le eches? ¿No me dejas saquear? No Sí, pudo correr Madre mía Este juego ha mejorado en 50 Pudo correr Gracias ¡Corre, vamos, corre! ¡Corre, vamos, corre! ¡Corre! ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está Gracias por dejarme correr, eh ¡Jope! Lo de andar lentro lo de usar Pero de correr ni te cuento ¡Ah! Toma ¡Aviva la mecánica de fluidos! Me pongo aquí y no me da ¿Qué es esto? Pues un dibujo en el suelo, niña ¿Por qué ladra el perro tanto, tío? A ver, me imagino que vaya mal El cartero con un paquete que te lleve para mí Yo no me he enterado Pero el perro sí Y ahora está como ladrando a la puerta En plan, a ver si hay alguien Ya se cansará Son ni una puerta a abrir Si fuertes pisadas ¡Ah, mira! ¡Jonas! Se supone que aquí ya has vuelto Ya has vuelto de... La tumba estaba vacía Pero creo que buscaban la fuente divina ¿El artefacto que buscaba tu padre? Sí Y hay más Encontré este símbolo en la tumba Sabía que lo había visto antes Me estaba volviendo loca Entonces me acordé De que lo había visto En los libros de papá Escucha esto La ciudad perdida de Quítez Se dice que desapareció en Siberia En el siglo XII ¿En serio? Esa es vuestra única... La gente cuenta que en la víspera De la invasión de la horda mongola Se hundió bajo un lago ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? En las putas montañas Es el mismo símbolo Lara Si la fuente divina está oculta En las ruinas de Quítez Esperando a que la encuentren Tengo que ir ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo Si es cierto que esa cosa Puede revelar el secreto de la inmortalidad Lo cambiaría todo Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte Se irían... No, 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 Lara No, 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 no ¿Tú te estás escuchando? Sí, o sea, Jonah, por favor O sea, como persona inteligente, Lara En realidad, imagínate He perdido a muchos amigos Y no quiero perderte a ti Papá nunca lo relacionó con Quítez Lo dejó todo por esto Tú incluida Deja ya de culparte por lo que pasó Él se lo buscó No puedo abandonarle Ahora no es todo Imagínate que aparece la inmortalidad Pero si me vas a acompañar, Jonah ¿Qué me estás contando, amigo? Ven, en una patada le voy a dar al perro A ver si me dejan guardar Oh, oh El violet, Clara Hostia ¿Esto guarda sangre? Bastante ineficiente como asesino Lara, pégale un tiro en la boca, por favor No puedes pararnos ¡Cala, por Dios! Mierda, Lara ¿Qué vamos a ver? O sea Que has matado a 500.000 personas ¿Ves? Ahora no parece el empecho Ahora sí Sí, esa ha sido tu forma de convencerle Que ha entrado un pavo a matarme Yo no me recuerda a Maui Lo estaba mirando ahora el collar que llevo Que es un Garfio Bien, flashback ¿Puedo volver al otro sitio o no? Entiendo que no Pero me he dejado allí reliquias y cosas No te oye Lo de la comunicación O ni dirección No sé cómo funciona Pero es bastante gracioso Vuelve No intentes encontrarme Tengo que hacer esto sola Dios Dios Vamos Debo encontrar refugio Vale, el refugio entiendo que será el primer campamento Lo desbloqueado de una pequeña caída Entiendo que será el campamento Ya podremos Relajarnos Y dejar cosas Y lo dejamos ahí Me gusta volver a la nieve Con frío Mejor subtítulo del mundo Con frío ¿Habéis visto el vídeo del ruso ese Con una botella de vodka Que va desnudo por la nieve Y se mete en el agua Y sale todo Y va viendo el vodka Como si fuera agua calentita ¿No habéis visto ese vídeo? Lo recomiendo bastante Es muy gracioso Es un ruso desnudo Obviamente ruso Gasocillos creo Debo encender un fuego Sí Ah Perfecto Hay que recoger cosas Ahora los fuegos no se encienden solos Que sí, que sí No tengo armas No, no tengo armas Acabo de morir Nada de Oh, oh ¿Qué te llevas de aquí? La carne O sea, te has llevado comida Ah no, cuero y las Cuero y las Y las astas A ver cómo es el sistema De mejora de armas y tal Porque está lo de la Está el dinero Pero también parece que hay Crafteo Así que habrá que ver En el anterior Lo de la piel y tal Solo daba experiencia Aquí a lo mejor Lo han hecho Más lógico Vale A calentarse Jope Qué bien te lo has montado Ah, que ya han llegado Es tu padre Es tu padre Pero pronto tendremos La situación bajo control Bien La trinidad tiene fe en ti Es el mismo Es el mismo doblador Que tu padre O sea, entiendo que no será el mismo Desde luego que no Pero Miedo ¿Te imaginas? Que está vivo Y que es de la trinidad Anda Una lanza Ah, vale Pues no Es un arco Obviamente tienes que hacerte Un arco Mejoras de armas Un arco más fuerte No mató un desponente Ojalá el dolor No fuera tan familiar Ah, hay atuendos Es como mirar A un viejo enemigo A los ojos A ver Que me deje morir Pero no lo haré Arco improvisado Vale Aquí hay algo Tiene que haberlo Si no la trinidad No se habría metido Tres de madera Y tres de cuero Solo espero que yo no esté bien Ah, vale Qué guapo No podría arriesgarme A que se quedara conmigo No se puede No se mejora Cambio de arma Cambio de arma Vale Este es mi camino Este es el El core de la camiseta Ah, pero cuesta dinero ¿Qué tafa? ¿Por qué cuesta dinero? Pero no te da nada esto, ¿no? O sea, no cambia en absoluto Nada Simplemente es estético, ¿no? O no A lo mejor te da defensa Ah, mira Bonificación Bonificación de atuendo Ah, sí que te dan bonificaciones Vale Estos son simplemente El color del abrigo Me gusta el blanco A ver Leche Qué frío Chaqueta de cuero Tío No vamos a ir así Guardián inmortal Esto es una armadura de Mira De quitez Reluce el daño Del fuego griego Probabilidad de saquear Recursos desópticos De un animal común Aumenta la capacidad de carga De toda la munición especial Reduce el tiempo Y aumenta Me gusta esta Pero ya digo Cuesta cosas Así que ya veremos De momento me va a quedar La blanca Me voy a poner la blanca Que es más bonita Me voy a poner la blanca Es bonita Oh, habilidades Me voy a poner las de La típica, ¿no? Las de Las buenas Falca objeto arrojadizo Munición más rápido Con estas en movimiento Los míos Matados y rivales con objetos Falca da más experiencia Falca bombas explosivas A partir de garrafas Atención solamente Para hacerte daño Al caer Si lo haces Pues hace para Ganar experiencia adicional Dijos de experiencia Documentos Hay que desafíos Cuenta objetos Desafíos más fácilmente Usan autos Un sistema de experiencia Madre Varesta Que es el típico De encontrar cosas Eso está bien siempre Vale Pues yo creo que ya está Lo vamos a dejar aquí Bastante bien Tengo mucha fe En este juego Me lo voy a pasar bien ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós